Buen día, estimados estudiantes de la Universidad Rural de Guatemala, pues vamos a iniciar, ¿verdad?, porque recordemos que nuestro periodo es corto y muchas veces pues no nos da tiempo de terminar los temas que debemos de tratar en cada una de nuestras clases y un claro ejemplo, ¿verdad?, la semana pasada pues no pudimos agotar todo lo relacionado al procedimiento administrativo, es por eso que vamos a iniciar y los demás compañeros que aún faltan por conectarse, pues esperemos que se vayan conectando en el transcurso de la clase. Ustedes pueden ver en la pantalla que se encuentra el link que amablemente me han proporcionado diferentes compañeros donde se pueden agregar al grupo de Telegram del curso de seminario de procedimientos legales y administrativos. Previo a iniciar, quiero aclarar realmente que estamos viendo temas relacionados con el Estado de Guatemala, toda vez que si bien es cierto nuestro curso es un seminario de procedimientos legales y administrativos, el licenciado Dubón pues está encargando de introducirlos al tema de la investigación y yo voy a complementar la información relacionada con el Estado de Guatemala. Esta con el objeto de que, además de que aprendamos cómo es el sistema o un proyecto de investigación, de igual forma vamos a aprender qué procedimientos legales y qué procedimientos administrativos se llevan dentro de la administración pública. Así que vamos a iniciar. El día de hoy, como les dije al inicio, pues bienvenidos a su curso de seminario de procedimientos legales y administrativos. Nuestro curso lo vamos a identificar con el código FE056. Nos encontramos actualmente, gracias a Dios, ya en la semana número 10. Estamos a pocas clases, cuatro o cinco clases de poder terminar nuestro semestre y ustedes están próximos a someterse a su examen parcial. Así que, por favor, mucha atención con lo que trabajamos en el video introductorio, así como con lo que trabajamos en la clase de envío. Bueno, voy a iniciar porque si hablo mucho, algunos compañeros se molestan. Entonces, el día de hoy continuaremos con el tema del procedimiento administrativo en Guatemala. La verdad, la semana pasada vimos que era el procedimiento administrativo y cómo era que se aplicaba. Pero ahora vamos a ver el procedimiento administrativo directamente en Guatemala. También vimos algunos principios que inspiraban el procedimiento administrativo. Dentro de ellos el principio de legalidad, de sencillez, de eficiencia y algunos otros principios que inspiran este procedimiento administrativo. Entonces, hoy vamos a continuar con este tema para poder complementar la información sobre lo que es el procedimiento administrativo en Guatemala, algunos recursos que regular la ley para que el particular o el administrado pueda hacer valer sus derechos. Y así, posteriormente, en la siguiente clase, si Dios lo permite, vamos a entrar a conocer lo que es el proceso contencioso administrativo. Les saluda la licenciada Jacqueline Palacios. Es un gusto para mí poder estar con ustedes el día de hoy y vamos a iniciar con nuestra clase. Cualquier duda, sugerencia o comentario, pueden hacerlo llegar a su grupo de Telegram. También recomendarles a los que aún no se encuentran incluidos porque aún recibo mensajes, números de teléfonos en el correo electrónico para poderse agregar a este grupo. Entonces, al principio dejamos el link y al final, si hay tiempo, lo vamos a volver a colocar para que puedan agregarse a este grupo y puedan hacer llegar sus consultas, sus sugerencias o sus comentarios. Así que vamos a iniciar teniendo bien nuestro objetivo, ¿verdad?, de la clase. El día de hoy, como ya sabemos, todas nuestras clases tienen un objetivo general y un objetivo específico. El general, pues, es agotar ciertos temas de nuestro programa y poder ir conociendo cada uno de ellos. Y nuestro objetivo específico el día de hoy es que el estudiante allá en casa, mediante la clase en vivo, pues, adquiera o continúe conociendo temas relacionados con el procedimiento administrativo, a manera de poder complementar el tema de investigación, que ya se encargó el compañero Dubón de hacerlo de su conocimiento mediante el video introductorio, y así también tener a bien la incorporación de temas relacionados con el Estado de Guatemala. Así que vamos a iniciar hablando de lo que es el procedimiento administrativo guatemalteco. A mí me gustaría conocer sus opiniones sobre lo que es el procedimiento administrativo guatemalteco. Entonces, si alguno puede hacerlo llegar al grupo de tele, aunque es bueno, y si no, al correo electrónico, ¿verdad? Sí pueden hacerlo. Yo en ningún momento quiero perder tiempo como para no impartirles la clase. Temas sobran para poder ocupar todo el tiempo de nuestro periodo, ¿verdad? Pero sí me gustaría que interactuáramos y que ustedes no se tratara solo de preguntarme, ¿verdad?, sino que ustedes también puedan emitir su opinión. Entonces, me gustaría, ver si llegan al grupo de tele, algunas opiniones sobre lo que es el procedimiento administrativo guatemalteco, o quien no esté agregado, puede hacerlo llegar al correo electrónico. Ustedes pueden ver en la pantalla que dice el artículo veintiocho de la Constitución Política de la República de Guatemala, que los habitantes de la República de Guatemala tienen derecho a dirigir individual, es decir, solo una persona, o colectivamente un grupo de personas, peticiones a la autoridad. La que está obligada, estamos hablando, ¿verdad?, todas las entidades o dependencias que forman parte de la administración pública o aquellas entidades del Estado que brindan un servicio a la población, ¿verdad? Quien, esta autoridad, pues debe estar, está obligada a tramitar estas solicitudes y deberá resolverlas conforme a la ley. Como veíamos con anterioridad, pues hay algunos principios que inspiran el procedimiento administrativo y esas dependencias, pues deben de aplicar todos estos principios para tener unos trámites eficientes, para no exigir tantos requisitos dentro de los escritos correspondientes. Asimismo, el principio de legalidad, recordemos, ¿verdad?, como nos lo indica la Constitución Política de la República, que la autoridad competente que reciba una petición de un ciudadano o un administrado debe resolver esa petición conforme a la ley. Ahí es donde aplicamos nuestro principio de legalidad. Muy bien, entonces vamos a verificar si hay alguna opinión. Dice Bitmer Miranda, ¿la molestia de este tema es el mismo del plan pasado semana 9? Correcto, nos quedamos. Si recuerda la semana pasada, únicamente pudimos abordar el tema en virtud de que nos extendimos en cuanto a los principios que inspiran el procedimiento administrativo. Vimos una o dos diapositivas, si no estoy mal, y dejamos pendientes algunos temas. Entonces, el día de hoy los vamos a complementar para poder terminar de lleno lo que es el procedimiento administrativo guatemalteco. Así que, entonces decimos, ¿verdad?, que en el artículo 28 se contempla lo que es el derecho de petición. La Constitución nos otorga esa garantía constitucional o ese derecho constitucional donde nosotros como ciudadanos o como administrados pues tenemos derecho y podemos solicitar, podemos realizar ciertas peticiones ante la autoridad o ante la administración pública. Eso se refiere al procedimiento administrativo guatemalteco y fundamentamos ese derecho de petición en este artículo 28. De igual forma, más adelante vamos a tener a bien proyectar nuestra ley de lo contencioso administrativo. En el artículo 1 específicamente está regulado también el derecho de petición, que es un derecho constitucional, y eso es donde vamos a fundamentar o a basar los requerimientos o solicitudes que los ciudadanos o administrados hagan ante las autoridades competentes. Es importante mencionar que entre el procedimiento administrativo guatemalteco existen diferentes pasos, diferentes fases que se deben de llevar a cabo previo a entrar a conocer nuestros recursos, ¿verdad? Porque recordemos que también dentro del procedimiento administrativo guatemalteco encontramos ciertos recursos cuando las resoluciones que nos emiten o los actos de la administración pública resultan desfavorables, ¿verdad? O de alguna manera vienen a agravar la integridad, los derechos o alguna situación de un particular. Es por eso que más adelante vamos a conocer lo que son los recursos. Es importante mencionar que en primera instancia para que usted pueda dirigir una solicitud ante una autoridad o una dependencia del Estado debe presentar un escrito. Recordemos que con anterioridad vimos lo que era el principio de sencillez o antiformalista. Esta nos indica, ¿verdad?, que nuestros memoriales, nuestros escritos, oficios, o de cualquier forma que nosotros emitamos una solicitud ante la administración, pues no debe de tener tantas solemnidades ni llenar tantos requisitos. No obstante ello, existe regulado un procedimiento, ¿verdad?, que nos indica que el procedimiento administrativo guatemalteco, toda aquella solicitud que se realice dentro del mismo debe ser mediante memorial dirigida ante la autoridad competente o mediante oficio respectivo, ¿verdad? Recordemos que los memoriales vamos a basar siempre que deben de llenar ciertos requisitos y que normalmente aplicamos supletoriamente todos los regulados en el artículo 61 de nuestro Código Procesal Civil y Mercantil, que es donde están todos los datos que debe contener una demanda, ¿verdad?, o el escrito inicial. Y normalmente decimos que debe llevar la designación del juez. En este caso, pues deberá llevar la designación de la entidad administrativa a la que nos estamos dirigiendo, nombres, apellidos completos y alguna identificación personal de la persona que está requiriendo o del administrado que está interesado en presentar este escrito. De igual forma, debemos consignar un número de teléfono del lugar específico donde vamos a recibir notificaciones, donde podemos ser localizados o donde nos puedan notificar, porque recordemos que dentro de este procedimiento administrativo no obstante ser antiformalista y que se debe aplicar el principio de sencillez, de alguna forma, pues la administración pública debe hacer llegar o debe hacer del conocimiento del administrado que es lo que se va a resolver. Por eso es que debemos señalar lugar para recibir notificaciones o por lo menos un número telefónico. De igual forma, pues hacemos una relación de los hechos, cuáles son aquellos hechos que nos están agraviando o aquellos hechos que nos están perjudicando como administrados. Y si conocemos y de ser necesario, pues podemos consignar un fundamento de derecho, ¿verdad? En qué estamos basando nosotros nuestra petición y que como decimos que nadie puede alegar ignorancia de la ley, pues el artículo 28 de la Constitución Política de la República debe ser de conocimiento y de observancia general y obligatoria a nivel nacional. Es decir, que todos debemos saber que existe ese derecho constitucional y que podemos solicitar que nos resuelvan algún asunto por medio de la administración pública. Es importante mencionar también que al final pues vamos a consignar qué es lo que queremos y vamos a firmar o colocar nuestro nombre para hacerles saber a la administración pública que somos los interesados. Si en dado caso no pudiéramos firmar, recordemos que está la consignación de la consignación de la huella dactilar o digital, que es como comúnmente se le conoce, y de ser posible pues deberá firmar una persona a ruego al momento de poder presentar una solicitud ante la administración pública. Muy bien. De igual forma vamos a decir que más adelante hay una diapositiva donde nos dice el plazo a resolver, ¿verdad? Pero vamos a decir que todos estos memoriales, todos los escritos que vamos a presentar ante la administración pública deben de ser resueltos por el órgano determinado de conformidad con la ley, debe ser estudiada para ver si realmente el hecho o el acto que nosotros consignamos que nos está agraviando o que nos está perjudicando, llena esos requisitos, ¿verdad? Para poder solventar la situación del administrado y de igual forma pues se debe emitir una providencia para remitirlo ante la entidad o la unidad específica que debe conocer el expediente. Posteriormente pues vienen las audiencias, ¿verdad? Cuando ya se ha admitido proceso, ya se ha analizado, el órgano administrativo tiene la obligación de dar diferentes audiencias. Al darle trámite a una solicitud planteada señalará algunas diligencias pertinentes dentro de los que podemos encontrar, ¿verdad? Algunas audiencias a las diferentes personas que podrían resultar interesados dentro de este procedimiento administrativo. Dentro de estas personas vamos a decir que es la persona que inició, que presentó esta solicitud e inició el procedimiento administrativo y algunos otros terceros que podrían también verse perjudicados. Luego, después de estas audiencias que otorgamos, pues viene un periodo de prueba específico. Recordemos que en materia de derecho normalmente todas las cuestiones que usted menciona, por ejemplo, ya sea de forma oral o de forma escrita, debe probarlas, ya sea mediante declaración de testigos, mediante documentación, mediante fotografía. Recordemos que los medios de prueba pueden ser científicos, documentales, ¿verdad? Entonces, después de las diferentes audiencias que se les da a las diferentes personas que se consideran como interesados dentro del procedimiento administrativo, viene este periodo de prueba. Dentro del expediente administrativo que ya se inició, siguiendo con el procedimiento administrativo, se pueden proponer en la solicitud inicial, ¿verdad? En el memorial que realizamos, algunos medios de prueba, los cuales deben de diligenciarse dentro del procedimiento administrativo, ¿verdad? Vamos a poner un ejemplo claro. Digamos que una persona presenta un escrito porque en un mercado le otorgaron un local, ¿verdad? Pero otra persona se está pasando en cuanto a las medidas de su local. Entonces, puede venir y presentar ese escrito para que se pueda verificar. Puede adjuntar fotografías, puede adjuntar algún plano, ¿verdad? Y estas deben ser diligenciadas dentro del procedimiento administrativo por la administración pública y verificar si pueden darle valor o no a dichos medios de prueba. Dentro de los medios de prueba, dentro del procedimiento administrativo, vamos a decir que puede haber la declaración de parte, que en este caso es que el interesado o la persona que ha interpuesto su, ya sea su denuncia o ha presentado su petición ante la administración pública, decida declarar sobre cierto asunto. De igual forma, tenemos la declaración de testigos. En el ejemplo que yo les indico, pues puede venir otras personas que laboren dentro del mismo mercado, podríamos decir, y pueden prestar su declaración de testigos. Asimismo, algún expertaje podría ser que se fuera a hacer una inspección ocular por las autoridades respectivas. Y algún medio de, algún dictamen de expertos o alguna otra prueba científica, ¿verdad? Que se pueda presentar, no importando cuál sea el procedimiento o cuáles sean los hechos que están agraviando al interesado. Entonces, ya vimos que, en primera instancia, pues se recibe el memorial. Luego de que se da por recibido este memorial escrito oficio sin tanto formalismo, pues se procede a dar audiencias a los interesados. Posteriormente vienen nuestros medios de prueba donde se pueden proponer dentro del escrito inicial o en el momento en que se otorgue este periodo de prueba. Posteriormente, pues dentro del procedimiento administrativo guatemalteco ya viene la resolución y, previo a conocer lo de la resolución, vamos a trasladarnos a esta otra diapositiva donde hablamos del plazo para resolver. Tenemos un correíto de 80 grants annulis. Licenciada, hoy día podemos utilizar como base la ley de los contenidos administrativos o no, disculpe la pregunta. Claro que sí, todo el procedimiento administrativo se encuentra regulado en la ley de lo contenidos administrativos y en un momento yo se los voy a proyectar porque vamos a entrar a conocer nuestros recursos y ahí están contemplados. Claro que sí, esa es nuestra ley interesante al presente tema. Entonces, dentro de la diapositiva dice plazo para resolver en materia administrativa el término para resolver las peticiones y notificar las resoluciones no podrá exceder de 30 días, ¿verdad? Algunos hemos escuchado y los que elaboran dentro de la administración pública saben que tenemos un plazo específico o que se tiene un plazo específico para poder resolver y que no debe exceder de 30 días porque si no, luego viene el conocido como silencio administrativo. Recordemos que el silencio administrativo es sujeto o es base para poder iniciar o plantear una acción constitucional de amparo, por eso lo vamos a ver más adelante. Lo que nos interesa ahorita es tener claro que todas las entidades administrativas estatales que reciban una petición inicial con el objeto de plantear un procedimiento administrativo tiene como máximo 30 días para poder resolver si no puede entrar en silencio administrativo, ¿verdad? Entonces decimos que toda petición realizada ante la administración pública debe reunir, al momento de resolverse, debe reunir las bases legales de toda decisión administrativa. Es decir, que cuando conocemos estas solicitudes por parte de los administrados, la entidad estatal o la entidad administrativa debe de tomar en cuenta que para resolver deben de tener todas las bases legales, ¿verdad?, para poder tomar una decisión administrativa según lo establece el artículo 3 de nuestra ley de lo contencioso administrativo. Por eso más adelante yo se las voy a proyectar y vamos a tener bien la lectura de este cuerpo legal. De verdad creo que quisiera que el periodo fuera más amplio porque, miren, ahorita ya avanzamos en tiempo y todavía nos faltan algunos temas, todavía nos falta proyectar la ley, ¿verdad? Pero si no logramos tener la lectura de la ley en esta clase lo haremos en la siguiente porque vamos a continuar con el proceso contencioso administrativo. Es importante que yo mencione que dentro de las resoluciones administrativas existen dos clases. Una de fondo o resolución originaria que es la que admite para su trámite. Y más adelante vamos a ver que también tenemos las resoluciones favorables y desfavorables, ¿verdad? Pero esas las vamos a conocer en una diapositiva más adelante. Entonces, si el órgano administrativo no resuelve dentro del plazo señalado se procederá al silencio administrativo, lo que nos indicaba esta diapositiva. De acuerdo, una vez se haya resuelto, la entidad administrativa tiene la obligación o dentro del procedimiento, vamos a ver, Esther Chojolán, no sé si es del Plan Sabatino, por favor, agréguese con el link que estamos compartiendo para que usted pueda estar dentro del grupo de Telegram. Así es, Ofelia, es el complemento. Recordemos que la semana pasada pues únicamente pudimos verificar el procedimiento administrativo en general y los principios que lo inspiraban, pero ahorita ya estamos viendo lo que es el procedimiento administrativo en Guatemala, su trámite, sus audiencias, sus medios de prueba, su resolución, el plazo para resolver. Y ahorita vamos a entrar a conocer lo que es la notificación y la notificación ya sabemos que ya sea por medio judicial o por medio administrativo es aquel mecanismo mediante el cual pues vamos a informar o se informa al interesado sobre la decisión tomada por el funcionario o empleado público o por la entidad que conoció su petición administrativa. De toda iniciación del procedimiento administrativo guatemalteco se debe notificar a las partes involucradas en este caso pues a la persona que interpuso, que inició su procedimiento administrativo y si hay alguna otra persona interesada y también darle la audiencia respectiva ya que uno de los principios importantes en el proceso administrativo como vimos la clase pasada es el derecho de defensa. Entonces si consideramos que hay terceros interesados vamos a otorgarle la audiencia, vamos a notificarle que hay un procedimiento administrativo que inició tal persona y que podría verse él perjudicado o que se le ha considerado como tercero interesado. Normalmente dentro de la administración pública cuando hablamos de la notificación esta se hace llamando al particular ¿verdad? Y la llamamos mediante una carta normal, mediante una providencia o en su efecto pues se le hace vía telefónica para que el mismo comparezca a la entidad y se le pueda notificar en la oficina respectiva. Recordemos que hoy en día pues es muy factible y muy utilizable lo que es las notificaciones orales vía telefónica tomando en cuenta también que estas notificaciones no siempre nos otorgan cierta certeza jurídica porque nosotros podemos decir yo le llamé y le notifiqué pero no tenemos constancia alguna. Entonces lo más común es que se le cite al interesado o al administrado para que él mismo venga y se le pueda notificar en la entidad donde él inició su proceso administrativo respectivo. En el artículo 3 de la ley vamos a verificar que nos dice que las resoluciones serán notificadas a los interesados personalmente citándolos para el efecto o por correo que certifique la recepción de la cédula de notificación ¿verdad? Debemos de tomar en cuenta que debe existir certeza jurídica que se le ha notificado a los interesados. Dice Mayra Carolina López Vela ¿Me podría compartir el link por este medio? Por favor, gracias, con gusto. Si no, yo al final de clase se lo voy a proyectar para que usted pueda tomarlo y usted pueda agregarse, ¿de acuerdo? Bueno, entonces así es como se llevan a cabo las notificaciones dentro del proceso administrativo guatemalteco. Luego que ya vimos que tenemos un plazo máximo de 30 días y que si no se cumplen esos 30 días hay silencio administrativo ya sabemos que se resuelve, que se notifica. Vamos a ver qué tipo de resoluciones hay. Dentro de las resoluciones administrativas por lógica pues van a ser aquellas resoluciones favorables que ya sabemos que son las que están favoreciendo a la persona que inició su procedimiento y las desfavorables que son las que lamentablemente no cumplen o no resuelven de la manera en que el administrado estaba solicitando que se le resolviera o la solución que él esperaba que le iban a dar a su problema. ¿De acuerdo? Y luego pues tenemos aquí, ¿verdad? Nuestras soluciones administrativas favorables y desfavorables. Las favorables ya dijimos que las que se dan de la forma en que el interesado lo solicitó porque se llenaron los requisitos, se analizaron, se verificaron los medios de prueba y de igual forma pues la entidad resolvió en favor del interesado o de quien planteó el procedimiento administrativo. Y las resoluciones administrativas desfavorables pues son aquellas que lamentablemente no resuelven el problema del administrado y le dicen que no a su petición, ¿verdad? Es como decir no al lugar o sin lugar su petición toda vez que iban a fundamentar porque fue que resolvieron desfavorablemente. ¿De acuerdo? Luego en la pantalla ustedes pueden ver lo que es Erwin Estuardo Sical, buen día. Ligda, le agradezco si me proporciona el link de Telegram para poder integrarme al grupo. Con mucho gusto, yo al finalizar la clase lo voy a proyectar unos segundos en la pantalla para que ustedes lo puedan tomar de ahí, ¿de acuerdo? Lo hago de esta manera porque a veces ingresa un correo al momento otro y otro y otro y puede ser que deje de enviarle el link alguno de los que me lo están solicitando entonces mejor tómenlo de aquí y si alguien de verdad no pudo tomarlo por cuestión de tiempo porque no se observaba porque ya no pudo estar conectado porque se le fue el internet escríbame entonces ya particularmente y me dice Ligda, fíjese que no pude tomar el link entonces por favor envíemelo y yo en cuanto tenga un tiempecito pues les hago llegar el link para que puedan agregarse al grupo de Telegram ¿de acuerdo? En la pantalla encontramos lo que son los recursos administrativos o el recurso administrativo y el recurso administrativo vamos a decir que es todo medio que la ley concede a los administrados para defender sus derechos violados en primera instancia específicamente para poder impugnar o para la impugnación de una resolución administrativa con el propósito de subsanar los errores en que haya incurrido la administración ya sabemos verdad que muchas veces hacemos ciertas solicitudes ciertas peticiones y esto sucede no solo con la administración pública sino que algunas empresas privadas también verdad que necesitamos gestionar algunos servicios que nos prestan y cuando hacemos la solicitud pues las respuestas son negativas o no son favorables para nuestra persona entonces por eso es que la ley nos proporciona esta manera de poder defender nuestros derechos violados siempre y cuando haya sido por una resolución o alguna acción administrativa que nos continúe perjudicando que no estamos de acuerdo y que mediante nuestro derecho de defensa vamos a venir y vamos a impugnar para que la administración pública pueda subsanar los errores o pueda reconsiderar la forma en que no resolvió vamos a verificar ¿qué nos dicen acá? ¿se da alguna otra duda en Telegram? gracias a Frank Anthony que nos ha enviado la ley de lo contencioso administrativo yo se las voy a proyectar en la computadora si me da tiempo y si no pues la vamos a trabajar la próxima semana porque vamos a continuar viendo el proceso contencioso administrativo entonces ya sabemos que tenemos estos recursos que la ley nos ampara para poder ejercer nuestro derecho de defensa y poder decirle al órgano administrativo miren no estoy de acuerdo con su resolución por favor reconsidérelo vuélvalo a revisar porque necesito que me resuelvan favorablemente si se llenan los requisitos tenga por seguro que le van a resolver favorablemente y si no pues van a continuar en la misma postura dentro de los recursos administrativos tenemos más conceptualizaciones del recurso administrativo pero por cuestión de tiempo vamos a entrar a conocer de lleno ya lo que son los recursos administrativos dentro de los recursos administrativos encontramos el recurso de revocatoria y el recurso de reposición estos están regulados en el artículo 7 de nuestra ley pero si quieren se las voy a proyectar de una vez para que por lo menos tengamos la noción de de nuestra ley de lo contencioso administrativo como ustedes pueden ver aquí la tenemos la vamos a hacer un poquito más grande y como les decía al principio además del artículo 28 de la constitución política de la república donde se regula el derecho de petición también dentro de nuestras diligencias previas en la ley de lo contencioso administrativo identificada como decreto 119 guión 96 encontramos en el artículo 1 el derecho de petición las peticiones que se dirijan a funcionarios ampliados de la administración pública serán resueltas y notificadas dentro del plazo de 30 días contados a partir de la fecha en que haya concluido procedimiento administrativo y luego vienen los principios la forma las clases el archivo el expediente administrativo y aquí encontramos regulados nuestros recursos en el artículo 7 tenemos lo que es el recurso de revocatoria procede el recurso de revocatoria en contra de resoluciones dictadas por autoridad administrativa que tenga superior jerárquico dentro del mismo ministerio o entidad descentralizada autónoma se interpondrá dentro de los 5 días siguientes al de la notificación de la resolución entonces aquella resolución administrativa que nosotros recibimos y que consideramos que nos continúa perjudicando lo podemos impugnar dentro de los 5 días siguientes a que recibimos dicha notificación a que fuimos legalmente notificados y este lo vamos a presentar en memorial dirigido al órgano administrativo que hubiera dictado la la resolución que nos está perjudicando artículo 7 luego dice la autoridad que dictó la resolución recurrida elevará las actuaciones al respectivo ministerio al órgano superior de la entidad entonces recordemos eso es muy importante para poderlos identificar el recurso de revocatoria se va a presentar ante aquellas entidades autónomas centralizadas descentralizadas siempre y cuando formen parte del estado que nos hayan emitido una administración una resolución administrativa y que esta entidad pues tenga un órgano superior o tenga un superior jerárquico quien va a ser quien posteriormente conozca este recurso el de revocatoria luego en el artículo 9 encontramos el recurso de reposición y el recurso de reposición pues procede en contra de aquellas resoluciones dictadas por los ministerios y contra las dictadas por las autoridades administrativas superiores individuales o colegiadas de las entidades descentralizadas o autónomas y podrá interponerse recurso reposición dentro de los cinco días siguientes de la notificación el proceso es igual lo que varía es ante quién se va a plantear el recurso este proceso este recurso de reposición se va a plantear directamente ante la autoridad recurrida toda vez que esta entidad pues no tiene un superior jerárquico ante quién se pueda plantear el mismo no cabe este recurso contra las resoluciones del presidente y vicepresidente de la república ni contra las resoluciones dictadas en el recurso de revocatoria esto quiere decir que no podemos darle continuidad al trámite administrativo diciendo primero interpongo el de revocatoria si me lo rechazan luego vengo con uno de reposición la verdad el de revocatoria es ante la entidad que tiene superior jerárquico y el de reposición muy aparte es ante la autoridad recurrida es decir quien no tiene un superior jerárquico entonces por eso les proyectaba la ley verdad para que no nos quedemos con la inquietud de nuestra ley de lo contencioso administrativo agradeciendo al compañero que también la compartió en el grupo entonces así es como podemos identificar a estos dos recursos administrativos tomando en cuenta que son los medios que nos sirven para poder impugnar y poder solicitar que reconsideren una resolución administrativa tenemos el que tiene superior jerárquico que es el de revocatoria como ustedes pueden ver en su pantalla y el de reposición que es el que no tiene superior jerárquico y que se va a plantear directamente ante la entidad recurrida aquí tenemos el concepto verdad proceden aquellos casos en que la resolución de fondo es dictado por un órgano administrativo que tiene superior jerárquico el administrado podrá interponerlo en el plazo de cinco días contados a partir de la notificación de la resolución desfavorable luego tenemos el recurso de reposición si la resolución administrativa la dictó un órgano administrativo que no tiene superior jerárquico el particular deberá interponer el recurso de revisión el cual se diligencia de la misma forma que el de revocatoria con la única variante de que las actuaciones no se elevan ya que como hacemos mención en este caso no hay ningún superior jerárquico para resolver bueno aquí ampliamos un poquito la información luego en la pantalla ustedes pueden verificar que tenemos un esquema de los recursos de revocatoria y de reposición espero que sea visible vamos a verificar si es visible en la pantalla para que ustedes puedan copiarlo o puedan tomarle fotografía la verdad que hoy en día lo más común es poderlo tomar fotografía y algunos pues que descargan nuestra clase en vivo también lo van a tener ahí a la mano para que puedan verificar cuál es el trámite específico los plazos y más adelante vamos a ver si nos da tiempecito verdad lo que es el fundamento legal pero ya pudimos verificar de que el artículo 7, 8, 9 se encuentran contemplados los recursos de revocatoria y de reposición bueno acá no tenemos más dice Ervin buen día bueno eso ya lo revisamos de acuerdo entonces vamos a conocer el trámite del recurso de revocatoria y de reposición ya vimos en la doctrina ya vimos en la ley que se interponen ambos en el plazo de 5 días después de recibida la notificación o después de encontrarnos legalmente notificados por la entidad administrativa y donde se hace de nuestro conocimiento lo que es aquella resolución desfavorable aquella resolución que nos está perjudicada dice artículo 7 autoridad competente recurso de revocatoria procede en contra de resolución dictada por autoridad que tenga superior gerar luego plazo se interpondrá dentro de los 5 días siguientes a la notificación de la resolución en memorial dirigido al órgano que dictó admisión artículo 8 la autoridad que dictó la resolución elevará las actuaciones al órgano superior con informe circunstanciado entre los días 5 días siguientes llevamos 10 días dentro del proceso y podemos verificar que quien emitió la resolución respectiva pues debe realizar un informe circunstanciado de por qué fue que resolvió de esa manera para que el superior jerárquico pueda conocer y pueda determinar si va a revocar esa resolución o la va a confirmar luego dice el admisión artículo 8 la autoridad que eso ya lo leímos luego dice recurso de reposición estas 3 esos 3 recuadros que ustedes encuentran antes del recurso de reposición hacen la diferencia del trámite ¿verdad? después todo el trámite dentro de los dos recursos es el mismo entonces porque en el de revocatoria pues deben elevarse las actuaciones debe emitirse un informe circunstanciado luego encontramos el recurso de reposición específicamente en el artículo 9 dice contra las resoluciones dictadas por los ministerios y autoridades superiores se interpone recurso de reposición es reposición ahí dice reposición pero reposición dentro de los 5 días de notificada la resolución trámite artículo 12 el órgano que deba conocer la revocatoria o reposición correrá a las siguientes audiencias pongamos atención por favor a los interesados 5 días al órgano asesor técnico o legal si tuviera esta entidad 5 días y al procurador general de la nación 5 días ¿verdad? estos normalmente se emiten o se envían a la procuradoría general de la nación del lugar donde ha suscitado el expediente ¿verdad? a manera de descentralizar el trámite administrativo respectivo plazo artículo 3 el plazo de las audiencias a que se refiere el artículo anterior será de 5 días aunque ya no se había especificado ahí son 3 audiencias de 5 días diligencias para mejor resolver artículo 14 después de haber evacuado las audiencias o transcurrió el plazo podrá practicar las diligencias para mejor resolver en un plazo de 10 días si hubieran algunas cosas algunas dudas que le surjan a la entidad o al superior jerárquico pues va a enviar a realizar algunas diligencias para poder resolver el recurso administrativo respectivo ya sea de reposición o de revocatoria ¿verdad? si es superior jerárquico el de revocatoria y si es el mismo órgano que emitió la resolución perjudicial pues también puede realizarlo luego encontramos la resolución en el artículo 15 dentro de los 15 días de finalizado el trámite se dictará la resolución final se examina la juridicidad de la resolución impugnada vamos a verificar si se aplicaron los diferentes principios si está apegado a derecho algunas cuestiones relacionadas con teoría también es que se van a incluir dentro de esta resolución los efectos de una resolución administrativa vamos a decir que quien resuelva el recurso puede confirmar la primera resolución puede modificar o en última instancia puede revocar la resolución que afectaba al recurrente luego viene el silencio administrativo en el artículo 16 que nos dice transcurridos 30 días a partir de la fecha en que el expediente esté en estado de resolver es decir ¿verdad? lo que hablábamos con lo que es el principio de impulso de oficio que algunas veces pues nosotros como interesado tenemos que darle seguimiento porque las entidades tienen tanta carga laboral que se dejan algunos expedientes sin resolver entonces dice transcurridos 30 días a partir de la fecha en que el expediente está en estado de resolver sin que la autoridad haya resuelto se agota la vía gubernativa y por confirmado el acto a eso se re ese es nuestro esquema del recurso de revocatoria de reposición a mí me hubiera gustado ir leyendo artículo por artículo pero por cuestión de tiempo no nos va ni la clase el periodo se nos hace corto muchas veces encontramos nuestras preguntas para estudios semana 10 pregunta 1 ¿cómo se le denomina el derecho constitucional que tienen los ciudadanos de dirigir una solicitud a las autoridades? semana 10 pregunta 2 mencione las clases de resoluciones administrativas que existen semana 10 pregunta 3 acción administrativa mediante la cual se deniega una solicitud realizada por un ciudadano o una autoridad semana 10 pregunta 4 ¿es todo medio que la ley concede a los administrados para defender sus derechos violados específicamente para la impugnación de una resolución administrativa? semana 10 pregunta 5 proceden aquellos casos en que la resolución de fondo es dictada por un órgano administrativo que no tiene superior jerarquía recordemos que avanzamos y terminamos casi rápido ¿verdad? porque algunos pues se conectan a otra clase y en muchas ocasiones pues se van desconectando antes de que terminamos la clase entonces a mí me interesa agotar todos los temas por eso es que trabajamos un poquito rápido al final muchísimas gracias por su atención vamos a proyectar unos segundos lo que es el link para que lo puedan tomar los compañeros y espero poder estar con ustedes en la próxima clase recordemos que aproximadamente en 15 días dependiendo el horario que consigne la universidad estamos ya en nuestro segundo parcial dudas, sugerencias, comentarios a nuestro correo electrónico fe056 arroba rural.edu.gt o en su efecto al grupo de TLA muchas gracias hasta la próxima